El Espíritu 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 ¡A ver, Señor! ¡Que Dios no lo hagas! ¡Que Dios no lo hagas! ¡No lo hagas! con 50 años, nos inspiramos en 2013, una encíclica muy hermosa guardián en el contexto de la Iglesia, esperanza, sobre todo, inspirado por aquel amor por aquella generación especial en los principios de éste, le tenía al Señor Juan José. Ya por la encíclica y no discutida en su tiempo en la Iglesia, para dirigirnos a todos los católicos del mundo en la Iglesia, una exaltación, no tiene la modalidad solemne de las encíclicas, pero realmente esto es imprudencial y secundario. San 15 de Agosto del año pasado, 1989, pues es un documento en el que el Santo Padre Juan Pablo Segundo recoge, aunque se muestra la doctrina, es un documento que vale la pena, como se dice, porque en esas páginas en el mundo hay como una espiritualidad especial a pesar de este mundo tan triste que nos ha tocado vivir, pero supongo que como cristianos debemos tratar de salvar por la fe y por el amor y son estas dos ideas que en realidad el Santo Padre es la exhortación pastoral que hace el Santo Padre acerca de la devoción del Espíritu Padre. Naturalmente, no es ni siquiera voy a intentar hacer un resumen de Dios, que va a peregrinar por el mundo con la misión de ser sacramento de salvación para todos los hombres que de cierta disposición adecuada de esta doctrina tan hermosa casi casi que voy a invitarles a hacer una presentación de este documento secarando más a nada más las ideas principales que son el mismo de animar, de ver los corazones por la parte del deseo, y por otro tiempo a animar los corazones que se han confiado por la Iglesia. Debemos seguir poniendo el Médicos que le sienten que ya le hicieron otra vez que le sienten que el Médicos que le sienten que no se sienten que no se sienten que no se sienten que no se sienten los temas donde a su natal se encuentran con parte de este documento crónico. En la primera, pues, hace al vivo o al cuantar el Dice y se lo despeñen, dice el Dio Nuestro Padre. Piso Dios que la convicción de Salvador y el Hijo de alto mundo por la misión del Reducido del pecado, estuvieron juntas por ellos hasta llegar al momento en que el último Señor Jesús la pasión que va orientando hacia el cielo, sobre todo ya como reflector formalmente considerado mediante su sacrificio de expiación que por el que los pecados ofreciera Él en la cruz. en la cruz de 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 Dios de su resurrección de la cruz 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 de Jesús Jesús, al mismo Hijo Eterno del Padre, que como decía San Pablo, despojándose de solos atributos propios de la divinidad, quiso humillarse y hacerse hombre como nosotros y compartir todo lo nuestro. Por eso el Papa lo llama misterio de fe. Y San José decía, fue el gusto, el protector de ese misterio. Y naturalmente va el Papa exponiendo los momentos principales de esa actuación de San José, que debe proteger al niño y a su padre, para que llegue el momento en que el Señor Jesús comience ya su misión como Redentor, que viene a su misión con la proclamación que el Señor hizo después de San José, un poco antes de que el Señor comience ya la predicación de su Evangelio, porque ya en el Evangelio ya no se nos dice nada de cuando el Señor Jesús comenzó a predicar y de que estuviera todavía dijo San José, probablemente murió un poco de tiempo antes de que el Señor comenzara su predicación. Y el Papa decía, va exponiendo sus diversos pasos, esos invernados previamente, desaparece San José como defendiendo, protegiendo al niño Jesús, a la Santísima Virgen María, el cuartel de ese hogar en la oficina. Habría de prepararla con el Padre Celestial, un objetivo prometido. Luego viene una parte que, naturalmente, ya para nosotros, para nuestra vida ya como cristianos, tiene una importancia muy especial y naturalmente que a la intención del Papa, pues, allá, allá iba directamente, proponernos a San José como modelo de santidad. Y parte del Papa de esa frase que ya escuchamos en el Santo Evangelio hace unos minutos, ese elogio que el Espíritu Santo, a través del Evangelista, hace de San José como el hombre justo. Como que con esta palabra quedó Nazaret, un carpintero que trabajaba allí en su tallecito, en la casita donde vivía, un buen hombre, un buen amigo, y hasta allí, ¡Rate de Dios! ¡Qué vida tan preciosa! que mereció justamente este elogio del Espíritu Santo, porque es el que inspiró, es el que está límico, es el que iba a la interés a la vida. El hombre que siempre procedió de acuerdo a lo que entendía, que los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad que puedan tener con otras personas, los prestadores de trabajo, como se dice, o los patrón, o la empresa, muchas veces hay muchas exigencias, y no hay el debido interés, el endeño por cumplir también con lo que le dé el trabajador, a la empresa o al patrón. Sí, un problema muy delicado, podéis comprender, hermanos, pero lo digo precisamente por esto, porque San José, pues, aunque no tenía esa relación de detenencia con algún patrón, pues en esos tallecitos, pues él era el patrón, el dueño, pues, aquí hay un poquito que agregir las herramientas de trabajo, el trabajo que le iban solicitando, pero siempre actuando con justicia. Él no robaba a nadie, él no perjudicaba a nadie, él procuraba en todo ser recto, ser justo, decía, pasen las cosas bien, con responsabilidad. Y sobre todo decía, con la ilusión de que con ese trabajo iba a sostener o estaba sosteniendo a diario a esta familia.